Y esto no para hasta las 6 de la mañana Que siga la joda porque no tenemos hora Y esto no para hasta las 6 de la mañana Y se me vea, y se me vea Al ritmo de la huchada de la huchada Yo me di mi moro moro, a mi me ha parecido de vos coro Yo me di mi moro moro, a mi me ha parecido de vos coro A mi me vea, y se me vea, y se me vea Yo me vea, y se me vea, y se me vea Y esta bien como no, yo me voy a vivir Y se me vea, y se me vea, y se me vea Y se me vea, y se me vea ¡Hala, hala! ¡Oye mi vida! ¡Ole van las cadenas! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pácale, báil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!